Los sistemas regenerativos de la naturaleza son distintos proyectos, acciones, distintos sistemas que hemos implementado como un esfuerzo para caminar a la transición agroecológica, para caminar a la sustentabilidad. Si me preguntan qué es la sustentabilidad, lo digo con poquitas palabras. Sustentabilidad es dejar al mundo mejor de cómo lo encontramos. En dondequiera que nos paremos, en dondequiera que vayamos, en dondequiera que lleguemos, es necesario que ahí dejemos una huella positiva. Que hagamos lo necesario para que sea mejor de cómo lo encontramos. Este mundo está en plena destrucción. Este mundo, nuestra naturaleza, nuestros ecosistemas están en plena destrucción. Contaminándose. Está la sociedad enfermándose cada vez más. Hay violencia, hay contaminación, hay destrucción, hay falta de respeto al patrimonio natural. Porque nos han enseñado en la sociedad a través de los siglos que la naturaleza es otra cosa. Que a la naturaleza hay que explotarla. Que a la naturaleza hay que utilizarla para venderla. Y así es como los cerros, los bosques, las montañas, están perdiendo su vegetación, sus árboles. Las aguas se están contaminando. Bueno, ya no hay agua. Y la que hay está llena de desechos. Estamos perjudicando la tierra. Estamos perjudicando el planeta. Porque así es como nos hicieron comprar toda clase de productos, sentirnos bien mientras se utiliza y luego tirar los desechos a donde podamos. Y esos desechos a algún lugar quieran. Y ahí donde llegan, contaminan. Esta manera de ser, el consumismo, está llevándonos a la destrucción de las tierras, de los bosques, de las aguas, de las montañas. Entonces es pertinente que también en la escuela hagamos algo por transformar esta realidad. Y un primer paso que hay que dar es no simplemente pensar en uno, sino también pensar en los otros, en lo otro. Es necesario que pensemos qué pasa cuando tiramos basura, cuando violentamos a otras personas, cuando violentamos la tierra. Es necesario que salgamos de nuestro individualismo y que pensemos en lo otro, en los demás. Y que veamos que todo está interconectado. Y basura que produzcamos es basura que va a afectar al mundo, independientemente de donde la tiremos, va a afectar al mundo. Y del mismo modo, cualquier actitud positiva que tengamos para el ecosistema va a beneficiar al mundo. Pero necesitamos pensar en los demás, en los y las demás, en lo otro, en lo que está también fuera de nosotros. Porque aquello, el árbol, la montaña, también es parte de mí. El agua que se contamina también es parte de mí, porque es parte del mundo. Entonces mirar de esa forma es necesario para que comprendamos que si hacemos actividades en bien de la comunidad, estaremos haciendo actividades en bien del planeta, del mundo. Y esa es la filosofía que queremos el día de hoy, que ustedes la capten y que poco a poco la vayan también extendiendo y produciendo. Cuando dialogamos, cuando hablamos con compañeros y hablamos sobre el futuro, y si hacemos acciones que nos beneficien al mundo en el futuro, estaremos caminando ya en otra perspectiva. Nos han enseñado a la construcción, ahora hay que enseñarnos entre nosotros a la construcción. A la construcción y estos sistemas son ejemplos de lo que se puede hacer. Son solo algunos ejemplos. Entonces vamos a dar paso a la presentación de los distintos sistemas para que ustedes tomen nota y lo platiquen en su grupo. Bueno, vi que llegó, llegaron los compañeros de Juan...